Bien, entonces voy a pasar a presentar a nuestros invitados de hoy, le voy a pedir a todas las personas que están dentro de Zoom si pueden desactivar los micrófonos en caso de que alguien lo tenga activado, así no salen ruidos de fondo durante la charla. Y bueno, le doy la bienvenida al doctor Sebastián Apesteguía y a Fernando Garberoglio. Ambos, les cuento, son doctores, son paleontólogos de la Fundación Azara, forman parte del grupo de investigadores del CONICET y Sebastián Apesteguía también es titular de la Cátedra de Herpetología de la Universidad KS de Buenos Aires. De más está decir que para nosotros es un lujo tremendo tenerlos aquí en este espacio y poder compartir con todos ustedes todos los conocimientos que ellos empezaron a generar a raíz de sus investigaciones. Como ya lo mencionaba Nacho, había una nube gris para nosotros en cuanto al origen de las serpientes e investigando me dio muchísimo gusto encontrarme con los trabajos publicados por ellos. Entonces, bueno, leyendo, mirando sus trabajos, en este tema dije, como lo comentaba con Nacho, mira lo que es esto, le digo, ¿por qué nosotros no lo conocemos todavía? Así está aquí. Entonces, bueno, pues qué mejor que sacarnos todas nuestras dudas con ellos, que son los 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 encargados de traer estos estudios acá y están hechos para eso, ¿no? Para que nosotros accedamos a ellos y conozcamos más acerca del origen de las serpientes, que seguramente todos los que estamos acá somos apasionados de las serpientes, así que espero que puedan aprovecharlos al máximo, que puedan hacerles muchas consultas y sepan que, bueno, que esta charla, todas las personas que asistan, que necesiten una constancia de asistencia, me la van a poder solicitar a mí. Y yo les voy a dejar en el chat ahora para no interrumpir, para darles la palabra a ellos, los datos para que ustedes puedan enviarme y así solicitar la constancia, ¿ok? Así que ya, le paso la palabra a Fernando y a Sebastián, y bueno, bienvenidos, y somos todos suyos. Se escucha yo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Alternatus por convocarnos a esto. La verdad es que para nosotros, que a veces estamos encerrados en los animales vivos y muertos hace millones y millones de años, todos estos pequeños acercamientos con la fauna viva, también nos hacen un poquito más vivos. Hace muchos años que venimos trabajando en esta, en una localidad en especial, en el norte de la Patagonia Argentina, que conocemos como la buitrera, y que ya se las vamos a presentar a lo largo de la charla, no les voy a hablar mucho de eso ahora. Lo que sí les cuento es que, a partir de que justamente Fernando, participando de estas campañas como estudiante, el encontrar a un material sumamente importante, sumamente relevante, de serpiente fósil, es que, bueno, nos metimos de lleno en el estudio de este material y de varios otros que teníamos incompletos, pero que con estos hallazgos de Fernando en el marco de las campañas a la buitrera, se hicieron tan importantes que realmente no hay estudios sobre evolución de las serpientes hoy día en el mundo, que no incluya las serpientes que encontramos en ese lugar, en ese momento. Fernando les va a empezar contando un poco del contexto de las serpientes, y luego vamos a ir viendo los hallazgos fósiles y la localidad maravillosa en la que trabajamos. Así que, Fernando. Bueno, me sumo también a los agradecimientos por habernos convocado. La verdad que me sorprende ahora la cantidad de gente de diversos lados que hay acá. Nunca me imaginé que iba a hablar para tantos lugares del mundo al mismo tiempo. Así que, bueno, habiendo hecho la introducción, yo voy a pasar a compartir pantalla. Así les vamos dando unas diapositivas, para que sea un poco más entretenido lo que les vamos contando. Dígame si se ve bien. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, vemos acá el aficho de la charla para empezar. Bien, lo primero que vamos a decir es que las serpientes, bueno, imagino que todos tienen una idea de qué es una serpiente. Las serpientes son un grupo de reptiles, que están dentro del grupo de los lepidosaurios. Este grupo de reptiles incluye, por un lado, a los efenodontes, que fue un grupo muy numeroso en el pasado, pero hoy día solamente está representado por la tubatara, o el fenodon, la tubatara de Nueva Zelanda, que es el único representante de ese grupo. Y por el otro lado, la gran mayoría de los lepidosaurios, casi todos los actuales, son el grupo de los escamados, que incluye a todos los lagartos. Entre ellos, las serpientes. Las serpientes son un grupo de lagartos. Uno tiende a pensar, generalmente, la idea de la gente, los lagartos están por un lado, y por otro las serpientes. Sin embargo, las serpientes son un grupo de lagartos. Su característica más notable, a simple vista, es que son extremadamente largas y no tienen patas, pero no es el único grupo de lagartos con esa característica. Existen un montón de otros grupos de lagartos, con un esqueleto axial elongado, o sea, un cuerpo muy largo, y con miembros reducidos o ausentes. En algunos casos, como las anfivenas, tienen solamente las patas de adelante. Otros grupos carecen totalmente de patas, hay gecos sin patas. Otro grupo, como los ánguidos, o los exínguidos, que no tienen patas, o tienen patas muy chiquititas. Y bueno, también otro lagarto sin patas, que algunos me preguntaron al respecto, es tetrapodofis, que hace poco fue descrito como una serpiente de cuatro patas, fósil, del Quetáseco de Brasil, de la cual no voy a hablar yo cuando hable de los fósiles de serpientes, porque no es una serpiente, evidencias posteriores indican que es otro lagarto sin patas, o con patas muy chiquitas, en este caso, como existen tantos otros. Ahora bien, si bien las serpientes son uno de estos grupos de lagartos sin patas, sí tienen un conjunto de características que las diagnostican como tales, como todas miembras de un mismo grupo. Entre ellas hay un montón de características, tanto de la anatomía blanda, como las escamas, los órganos, y diferentes cuestiones externas, pero también hay todo un conjunto de características del esqueleto que diagnostican a las serpientes como todos animales miembros de un mismo grupo, que son justamente las características que a nosotros nos interesan como paleontólogos, porque lo que estudiamos nosotros es el esqueleto, que es lo que generalmente se preserva en el registro fósil. Entonces, bueno, obviamente las serpientes están caracterizadas por un esqueleto con una gran cantidad de vértebras y costillas, pero tienen una configuración del cráneo muy característica, y unas vértebras con un cierto montón de características muy diagnósticas, especialmente que tienen una articulación doble entre vértebra y vértebra, lo cual es el sistema cigantro y cigófeno, por ahí alguno que sepa un poco más del tema lo conoce, para otros es una parada rara. Ahora bien, por más que las serpientes todas se consideran como un grupo natural o monofilético, como se determina, esto es que todas las serpientes actuales comparten un ancestro, son común, y son todas, son un ancestro común y sus descendientes forman este grupo, hay bastante discusión al respecto de con qué otro grupo de lagartos están más cercanamente emparentados. Pero a lo largo de los años y mucho tiempo ha habido mucha discusión al respecto, sobre todo hay muchos resultados muy dispares entre los estudios de las relaciones evolutivas de las serpientes con otros grupos de lagartos, cuando se estudia en base a la morfología, o sea, el esqueleto y otras características externas, como cuando se estudia en base al ADN. Con lo cual su relación con otros lagartos es todavía bastante debatida. Acá tenemos uno de los esquemas más recientes, hecho tanto en base como morfología y como moléculas, y que posicionan a las serpientes como emparentadas con los mosasaurios, que es un grupo de reptiles marinos hoy extinto, y a su vez cercanamente emparentadas a las iguanas y a los baranios. Ahora bien, si tienen las serpientes en su conjunto, se acepta que forman todas un mismo grupo, algunas relaciones internas también son complicadas, pero finalmente se acepta que hay dos grandes grupos de serpientes con planes corporales un poco bastante contrastantes. El primero es el grupo de los escolecophidios, son un grupo de serpientes ciegas, de geamente o con ojos muy reducidos, que es un grupito de alrededor de 300 especies de serpientes, todas de tamaño reducido, son chiquititas, de lejos parecen lombrices, tienen una boca muy chiquitita, con un hocico grande, globoso y rígido, los ojos ausentes o reducidos, y característica notable de este grupo es que esas serpientes son excavadoras, viven la gran mayoría del tiempo bajo tierra, excavan con la cabeza, con esos hicos rígidos y grandes que tienen, se alimentan generalmente de invertebrados, o larvas invertebrados, acá tenemos una comiendo un bichito, y tradicionalmente, yo pongo acá un esquema tradicional de las relaciones internas de las serpientes, se las considera como el grupo basal de las serpientes, o sea, esto quiere decir, el grupo que dirigió primero, y muchos autores creen o consideran que estas serpientes representan la morfología ancestral del grupo, que las serpientes se originaron a partir de formas de esta característica, pequeñas, con boca chica, y de hábitos subterráneos. El otro gran grupo de serpientes actuales es el grupo de los aletinofídeos, que a su vez lo podemos subvivir en dos grupos distintos, por un lado, un grupo no muy numeroso, alrededor de 30 o 40 especies, que son los aletinofídeos no macroestomados, o anilioideos, lo pongo entre comillas acá, porque hay varios linajes distintos representados, así que no sería un grupo natural propiamente dicho, y estas serpientes tienen una boca relativamente grande en comparación con los aletinofídeos, tienen ciertos, alguna de estas especies, de las serpientes de este grupo, tienen ciertos hábitos subterráneos o semi-subterráneos, si se quieren, no son cavadoras estrictas, estrictas como las aletinofídeos, sino que tienen hábitos tanto semi-fosoriales, que sería que pasan parte de su vida enterrándose, pero también tienen hábitos semi-acuáticos, y se las considera dentro del grupo de los aletinofídeos, las formas con características más ancestrales, que si bien tienen la boca grande, carecen de la capacidad, uno más asociado con la serpiente, de abrir la boca de una forma desmedida y ingerir presas de tamaños mucho mayores al propio tamaño de la cabeza de la serpiente. Las serpientes que generalmente tienen esa característica son el gran grupo de los aletinofídeos, que son los macrostomados, que es la gran mayoría de las serpientes actuales están dentro de este grupo, son las que el público, la gente realmente más conoce, como las boas, la anaconda, las pitones, todas las culebras, las víboras, las víboras venenosas, todos esos grupos están dentro de los macrostomados, esta serpiente está encartilizada, puede tener un cráneo sumamente móvil, no tanto los elementos del hocico como de la mandíbula y del arco del paladar, son sumamente móviles y especialmente tienen esta movilidad entre la mandíbula inferior, que articula con el resto del cráneo, por medio, la articulación está posicionada posteriormente, lo que les permite una apertura de la boca sumamente grande, a su vez que tienen la sínfisis entre los dos dentarios, les permite abrir la boca, más de lo normal para otros lagartos, y pueden ingerir presas de gran tamaño, alguno conocerá, más de uno conocerá la capacidad que tiene la serpiente de targar cosas más grandes que ellas mismas, y estas serpientes están adaptadas a todo tipo de ambientes, habitan prácticamente todo el mundo, salvo en la Antártida y los polos, pero hay tanto hábitos acuáticos como marinos, terrestres, algunas también son subterráneas, algunas incluso vuelan de árbol a árbol, más que volarse, tiran con estilo, pero la gran mayoría de las serpientes actuales están dentro de este grupo. Ahora bien, ¿cuál es el origen de las serpientes? Eso es algo que se desconoce bastante, pero bueno, en el sentido de que hay mucho debate de cuál es el origen, y hay dos teorías que predominaron mayormente a lo largo del tiempo, una que postula que las serpientes, el plan corporal que tiene estas serpientes actuales, en cuanto a la reducción de los miembros y la elongación del cuerpo, se originó en un medio acuático, que las serpientes están emparentadas con estos mososaurios, que son estos reptiles marinos de grandes dimensiones, que hoy día están extintos, o sea que se originaron a partir de lagartos terrestres, con el hábito marino, en ese escenario ecológico se reducieron y perdieron los miembros, y se retiró el cuerpo, y luego reconquistaron la Tierra, que es la teoría marinista, y la otra teoría postula que las serpientes se originaron en un ancestro en común, comparten con un lagarto apodo, o sea sin patas, y de hábitos subterráneos, y que luego reconquistaron la superficie, digamos. Y ahí, bueno, en base, viendo la diversidad de serpientes actuales, está difícil de esclarecer cuál de estos escenarios es posible, pero justamente nosotros como paleontólogos estudiamos el registro fósil, y viendo el registro fósil podemos tener una idea de cómo eran las serpientes hace millones de años, cosa que obviamente viendo la diversidad actual no podemos conocer cómo fue ese patrón de evolución, la evolución es cambio a través del tiempo, nosotros incorporamos la escala del tiempo dentro de estos estudios de la evolución de este grupo. Entonces, cuanto al registro fósil de serpientes, como las serpientes tienen un esqueleto muy delicado, y los cráneos son elementos sumamente móviles y pequeños, es difícil su preservación, sobre todo en épocas remotas de 6 millones de años, como el mesozoico, en la época en que vivieron los grandes dinosaurios, y la gran mayoría del registro fósil de serpientes son vértebras, a veces secciones articuladas de vértebras o vértebras aisladas, que es lo que tiene mayor potencial de preservación, es más fácil que se preserve en el registro fósil. Y durante mucho tiempo los fósiles de serpientes más antiguos conocidos eran del Cretácico, o sea, alrededor de 100 millones de años atrás. Con lo cual se... Con lo que se... Sí. Permiso, voy, quería... Después te dejo descansar un poquitito. Básicamente, resumiendo un poco lo que decía Fernando hasta recién, o sea, sabemos que las serpientes son un grupo de lagartos, pero el problema es ¿de qué tipo de lagartos? Porque lagartos hay muchísimas familias, hay muchísimos grupos, ¿no? Tenemos los guecos, las iguanas, los, bueno, sínsidos, ánguidos, hay un montón de tipos de lagartos, y sabemos que las serpientes son lagartos. Entonces, ¿de qué grupo de lagartos se originaron? Y todo esto generó un conflicto que... Conflicto científico, ¿no? Los científicos venimos peleándonos a serpentazos desde hace décadas, tratando de entender qué grupo de lagartos se originaron las serpientes. A ustedes por ahí les puede parecer irrelevante o una tontería pelearse por eso, pero en realidad saber de qué grupo se originaron implica saber qué son. Porque es un tema de identidad, ¿no? ¿Cuál es el pariente el pariente más cercano actual de una serpiente? Entonces, para nosotros es fundamental entender qué son los organismos. Y fíjense que, por ejemplo, el tema de las tortugas. Las tortugas tampoco sabíamos qué eran hasta hace menos de 10 años. O sea, veníamos peleándonos también, que si son parientes de los cocodrilos, que parientes de los lagartos, que más afuera de todo, bueno, también veníamos con pelea con eso, pero las serpientes vienen trabajo tras trabajo científico discutiendo una cosa con la otra, pero todo, como decía Fernando recién, estaba más o menos centrado en un origen hace más o menos 100 millones de años. Si ustedes se fijan en esa tabla que está ahí, donde está representada la era mesozoica y la cenozoica, se van a fijar que tenemos dentro de la mesozoica dos períodos, el jurásico y el cretásico, ¿no? Los chicos y los que saben algo de dinosaurios van a saber que antes estaba el triásico también. Era triásico, jurásico y cretásico. Bien, todas las serpientes fósiles que se venían encontrando hasta el momento venían de la mitad para arriba del cretásico. Fíjense que donde se divide más o menos cretásico inferior de superior, que son dos cien millones de años aproximadamente, ahí están ubicadas la mayoría. Entonces, la discusión estaba centrada en básicamente si se originaron en tierra firme o en el mar, pero porque las más antiguas eran justamente de la misma época, entonces, no podíamos decir más que eso. ¿Querés seguir, Colo, o pasás a la otra? Bueno, hasta que pasaron cosas. Una de ellas fue que un pantólogo canadiense, Mike Caldwell, y bueno, y otros, y yo independientemente también, ahí estoy revisando la colección de vertebrados fósiles del Museo de Los Ángeles en Estados Unidos, y justamente eso es gran parte del trabajo que hacemos paleontólogos y paleontólogas, es revisar colecciones, entonces vamos a la colección del museo, que es el corazón del museo, uno a veces piensa que el museo es solamente lo que está exhibido, pero hay muchísimo material que no está exhibido al público, porque al público le interesaría ver esos pedacitos de hueso, nos importa y mucho, entonces, empecé a revisar colecciones y revisar cajita tras cajita, tras cajita, yo en realidad buscaba restos de fenodontes de tuatara, ese tema principal que yo estudio y di con unas vertebritas de serpiente y ahí me acordé que Caldwell me había dicho que ellos, él con su grupo también estaban buscando serpientes más antiguas, serpientes como del Jurásico y estas que estaba viendo yo eran justamente del Jurásico medio a Jurásico superior, entonces, le escribí a Caldwell y le dije encontré unas vértebras de serpiente del Jurásico de la formación Morrison de Estados Unidos y entonces él me dice sí, yo había visto que había alguna vertebrita, bueno, pero encontré una secuencia de varias vértebras articuladas y muy bien preservadas, entonces, bueno, nos combinamos con el equipo de investigadores de Caldwell y terminamos publicando eso juntos, pero esto lo más importante de todo es que llevó la discusión sobre el origen de las serpientes muchísimo más atrás, fíjense donde estábamos antes, alrededor de los 100 millones de años, nos terminamos cayendo más allá de los 150 millones de años, en realidad por los 170, o sea, entonces, el origen de las serpientes que estábamos discutiendo de 100 millones de años ya no tenía sentido, porque hace 100 millones de años las serpientes ya estaban diversificadas por todo el mundo y todos los ambientes, ya no tenía sentido esa discusión, había que ir mucho más atrás, ¿cuál fue la sorpresa? Que hace 170 millones de años las serpientes también estaban diversificadas en por lo menos tres tipos de ambientes distintos, y entonces encontramos a Diablofis, que fue el nombre que le dimos a esta serpiente de Estados Unidos, del Jurásico, Diablofis, también apareció Portugalofis y Eofis, Portugalofis era de un ambiente boscoso, Diablofis era de un ambiente bastante árido de tierra adentro, y Eofis una serpiente acuática, o sea que 170 millones de años atrás ya las serpientes estaban diversificadas, ¿cuál es el próximo paso? Buscarlas mucho más atrás, quizás a principios del Jurásico tengamos la clave sobre el origen de las serpientes, pero aún no tenemos huesos. Y un dato interesante de estas serpientes, si bien no se conocen demasiado completas, no se conocen por restos de la mandíbula y algunas vértebras, lo que muestran es que tiene una mandíbula muy similar a la típica de una serpiente, con este tipo de dentición, un dentario largo, mientras que las vértebras son más parecidas a las de otros lagartos, lo cual nos muestra que el origen temprano de las serpientes está centrado alrededor de inovaciones del cráneo, y no tanto en la del poscráneo, que sería la pérdida de los miembros y la elongación del cuerpo, sino que el origen del grupo está focalizado alrededor de adaptaciones de la cabeza, digamos, probablemente en este modo de alimentación tan pareculticular que tienen las serpientes. El origen y terrible éxito, ¿no? Porque sobre todo el tema del éxito, ¿no? Cómo ese grupo de entre tantos tantos tipos de lagartos que podían estar sin patas y con el cuerpo alargado, que ya les mostró Fernando hace un ratito, que había hay gecos alargados, hay teidos alargados, hay de todo, pero todos los lagartos pueden tener sus parientes alargados, lo que no tienen es un cráneo como el que se originó entre las primeras serpientes. Ese tipo de cráneo es lo que les dio justamente la clave de su éxito. Bien, la mayoría de estos fósiles son del jurásico medio, tardío, del inferio norte, pero en el jurásico del sur las serpientes más antiguas que hay eran justamente como decía Sebastián, de hace 100 millones de años. Para esa época, para el Cretácico, los continentes del sur estaban formando parte de Guanduana, ya se están empezando a separar en los continentes que son hoy día, pero en ese momento estaban más unidos. Y las serpientes que se conocen del Cretácico de Guanduana están relativamente mucho más completas que estas serpientes del jurásico, por lo cual son sumamente informativas. Uno de estos grupos es un grupo de serpientes de hábitos marinos, se las encontró en sedimentos que en ese momento en esa época era en un mar, el mar del Tetis, estaba situado alrededor del norte de África, del sur de Europa, de la zona de Oriente Medio, y es el grupo de los simoleófidos. Estas serpientes fueron las primeras serpientes con patas, o sea, con miembros posteriores, desarrollados relativamente de forma bastante completa. Tenemos un esquema de la cintura y las miembros posteriores de una de estas serpientes, y fueron las que al ser muy antiguas, tener miembros posteriores y de hábitos marinos, fueron las que potenciaron esa hipótesis de la que las serpientes se habían originado en un medio marino. Sin embargo, como dijo Sebas, es un grupo mucho más antiguo, de hecho es uno de los grupos de lagartos más antiguos. Y si bien están preservadas muy completas estas serpientes, están preservadas en dos dimensiones atrastadas, lo cual es muy típico en fósiles de sedimentos marinos, lo cual complicó mucho o complica mucho el estudio de la anatomía de algunos caracteres de estas serpientes, por lo tanto ha habido bastante visiones diferentes en algunos autores y científicos que algunos interpretan que son serpientes con caracteres digamos muy antiguos o primitivos y otros interpretan que son serpientes más derivadas. Y otro gran grupo de serpientes de origen del Cretácico de Guanduana es el grupo de los Matzoidos. Es un grupo que estuvo muy ampliamente representado, ya tenemos un ejemplo a lo largo de todos los continentes del hemisferio sur en el periodo del Cretácico, si bien la gran mayoría de las serpientes que están asignadas a esta familia extinta, se las conoce solo por restos del poscranio, de las vértebras. Hay algunos pocos ejemplares de serpientes del Cretácico de este grupo que se conoce parte del cráneo que es lo más informativo para entender la evolución de este grupo. Una de esas es esta serpiente que se llama Sanayé, que es del Cretácico de la India, que se la encontró asociada a un nido de dinosaurios orópodos que probablemente estos animalitos pichones fueran su alimento. Una serpiente de un tamaño considerable de más de 3 metros y se encontró un fósil sumamente completo. Acá tengo el dibujo, el fósil en esta escala difícil de ver, no se vería bien, por eso pudimos hacer un dibujito. Y si bien este grupo está muy representado en fósiles del Cretácico, los mazoidos mejor conocidos, más completos, son del cenozoico, mucho más recientes, son unas serpientes también de dimensiones realmente grandes, los mazoidos más grandes que se conoce se estima que alcanzaban un corte de 9-10 metros, o sea, fueron serpientes que alcanzaron tamaños realmente gigantescos, y los mazoidos mejor conocidos, que tienen cráneo relativamente completo, son mucho más recientes del cenozoico de Australia, Australia tuvo una fauna muy particular, en el resto del mundo se extinguieron mucho antes, pero perduraron durante más tiempo en Australia y en América del Sur también, pero los más completos son del cenozoico de Australia, por más que sean más recientes, estos fósiles son sumamente relevantes, porque es un grupo que tiene un origen mucho más antiguo. Y finalmente, un registro sumamente relevante de serpientes fósiles son las serpientes fósiles del Cretácico de Patagonia, por un lado Ninilicia, Ninilicia patagónica, una serpiente que se conoce desde hace mucho tiempo, el primer cráneo que se describió desde 1901, si bien durante muchos años no fue tenido muy en cuenta, hoy día esta serpiente es sumamente relevante para el estudio de la evolución temprana de este grupo, porque se conocen numerosos esimplares de Ninilicia, incluyendo cráneos, no aplastados como las simuliófias, sino en tres dimensiones, cosas que se pueden ver mucho mejor, y gran cantidad de especímenes, hay muchos fósiles de Ninilicia, incluso tanto juveniles como adultos, lo cual permite comprender mucho mejor su anatomía, y el otro fósil de serpiente de Patagonia que es sumamente informativo, es Nahash Herrero Negrina, que viene de, los fósiles de Nahash se descubrieron el área pernodología lógica de la agüitera, que es la que mencionó Sebastián al principio, y es la que nos vamos a centrar más en esta charla, porque, bueno, es la que yo estudié durante mi doctorado, la describió Seba originalmente, proviene del clásico de Río Negro, se conoce, también, Nahash tiene una, en su esqueleto, los miembros posteriores desarrollados, o sea, que tenía patas, unas patas más desarrolladas que estas serpentes marinas, es más o menos contemporánea, y es terrestre, lo cual también impulsó nuevamente la teoría de que las serpentes no se originaron en un medio marino, sino en un medio terrestre, si bien el esqueleto de Nahash fue descrito por Seba hace ya bastante tiempo, acá tenemos una foto de Pablo Gallina, que es un colaborador nuestro, colega nuestro, también paleontólogo de la Fundación Azara, que la encontró por primera vez hace mucho tiempo, Seba le va a contar un poco más después, y Nahash la lonería se conocía principalmente por un esqueleto o cráneo, o sea, el cuerpo, sumamente completo, con gran parte, una al menos 122 vértebras que están preservadas, casi todo el esqueleto, incluyendo acá la parte donde están los miembros posteriores, pero se conocía muy poco del cráneo de esta serpiente, había un dentario que formaba parte del ejemplar tipo, que es el que le da el nombre, el primero descubierto, y un cráneo parcial, no muy completo, aislado, que también formaba parte de los fósiles conocidos de esto. Pero en campañas recientes fuimos encontrando una gran cantidad en esta misma localidad, que es el área paleontológica de la utería, encontramos una gran cantidad de fósiles de serpientes, que son todos, tienen una morfología común, son todos, pertenecen todos al mismo exgénero de especie de serpiente que es Nahash, y entre ellos se encuentra este, que es un cráneo realmente chiquitito, pero sumamente completo, lo cual es uno de los serpientes, lo cual hace que Nahash sea una de las serpientes fósiles conocidas mejor preservadas y más completas, lo cual es sumamente importante para nosotros como paleontólogos para poder comprender cómo eran las serpientes hace 100 millones de años. Bien, y ahora, bueno, todos estos fósiles que yo les muestro acá provienen de este lugar, que es el que va a hablar hace los tiempos. Bueno, sí, Nahash, el primer material lo encontró Pablo Gallina, como decía Fernando, en una campaña increíble, porque éramos muy pocas personas, apenas seis personas, teníamos muy pocos recursos, ese año no teníamos ni siquiera vehículo, así que habíamos ido en omnibus, teníamos, nada, eran 500, en ese momento eran 500 dólares, pero era todo lo que teníamos para todo y bueno, logramos hacer la campaña y caminando así, Pablo encuentra lo que claramente se veía como una secuencia larga de vértebras dobladas que nos mostraban que era una serpiente, o sea, no podía ser otra cosa. Pero, ¿qué pasa? Al haber ido con tan pocos recursos no teníamos, por ejemplo, ni una cortadora de roca, ni cosas que hoy día usamos con mucha facilidad, solo teníamos masas y cortafierros y es por eso que pudimos sacarla pero la sacamos en bloques, no la sacamos como una unidad a la serpiente, tampoco sabíamos todavía hasta dónde se iba a extender por abajo porque solo veíamos la roca, en fin, errores que bueno, que luego supimos compensar con el hallazgo de mucho mejores esqueletos. En aquellos tiempos nos movíamos con un vehículo, un Jeep modelo 58 con el cual viajábamos los 1300 kilómetros desde Buenos Aires hasta el norte de la Patagonia y bueno, con ese vehículo hicimos gran parte de nuestras primeras campañas. Vamos a la otra. la zona de la buitrera es propiedad de don Raúl Abelaz, una persona que desde el principio nos ayudó muchísimo con toda la logística del campo y así de verdad una persona increíble para conocer, para charlar y también para tener un amigo en esa zona. Don Raúl a pesar de que digamos era una persona que no había tenido estudios siempre supo valorar lo que nosotros hacíamos para dar a conocer esta fauna del pasado. Bueno, ¿por qué llamamos área paleontológica la buitrera? Bueno, porque no es una sola localidad. La buitrera es justamente el farallón ahí que vende rocoso a eso en realidad a un cañoncito que se arma ahí adentro llamamos la buitrera. Pero la paleontológica de la buitrera consiste en muchas localidades la buitrera, Cerro Policía, la escondida, el pueblito, son varias localidades que todas corresponden a un momento de ahí del clásico superior, un momento especial en que se formó un desierto, un desierto que hemos llamado Cocórcum, que en lenguaje los habitantes antiguos de esa zona, de los Tehuelches, significa desierto de los huesos. El Cocórcum tenía cerca de mil kilómetros cuadrados y bueno, y tenía grandes dunas de arena. Entonces, cuando los animales morían en esas dunas, eran rápidamente sepultados por la arena y preservados de que no se los coman otros animales. Entonces, es por eso que nos ha dado una preservación magnífica y sobre todo tridimensional, porque vieron los restos que les mostraba Fernando de las serpientes marinas que aparecían en el mar de Tetis, en Europa, en el norte de África. Bueno, el problema de esas serpientes es que están preservadas en dos dimensiones, o sea, son básicamente una laja chata y entonces a veces los huesos se solapan, se enciman y es muy difícil interpretar en realidad qué hueso es. Bueno, ese problema no lo tenemos en el área paleontológica de la buitrera porque los huesos son tridimensionales, uno los puede preparar, sacar y mirar de todos lados. Esa es una ventaja que en paleontología es enorme. Bueno, ahí en la buitrera tenemos dos formaciones queológicas. La parte alta de la loma, ahí donde ven, pueden ver que hay una excavación ahí abajo, ¿sí? Se ve. Todo eso es la parte alta, que es la formación Winkul. Formación Winkul ronda los 90 a 95 millones de años atrás, digamos 90 más seguramente, y bueno, y ahí se preservan bastantes dinosaurios grandes. Ahí es la excavación de Catartesaura anaeróbica, un rebaquisaurido, un dinosaurio de cuello largo, y también pueden ver un diente de Cárcarodontosaurido. Esos dientes que normalmente andan entre los 15 y 18 centímetros, son de los dinosaurios carnívoros más grandes que existieron en toda la historia de los vertebrados. Así que es un momento muy especial en que vivieron estas serpientes. Ahora, la parte baja de la formación, perdón, de la buitrera, es la formación Candeleros. La formación Candeleros es justamente donde está preservado este desierto de Cocorco. Y preservan en forma de enormes paquetes de antiguas dunas de arena y las zonas donde especialmente se concentran los fósiles es en los bajos, lo que nosotros llamamos las holladas. Ahí en la imagen de abajo a la derecha pueden ver a un técnico paleontológico de Canadá, Alan Lindow, que ahí está justamente buscando en las holladas restos de serpientes o de pequeños lagartos. A la izquierda, donde ven el Land Rover colorado, bueno, ese es el paredón donde solemos acampar, es básicamente la buitrera. Ahí es complicado llegar, o sea, los caminos son bastante impracticables, pero bueno, con los años sabemos, le dedicamos un día a arreglar los caminos y a tratar de establecer el campamento ahí al pie de esos paredones, ahí pueden ver el campamento abajo a la derecha. Cuando las pocas veces que llueve, como ven abajo a la derecha, las pocas veces que llueve se hace impasable, o sea, tenemos que quedarnos en el lugar sí o sí por un día o dos seguramente sin poder salir porque bueno, ese zanjón no se puede pasar obviamente. Y la imagen de arriba es como se ve el campamento a la noche prendiendo el fuego y sacando las guitarras y los traguitos de vino que puedan haber por ahí y alguna comida rica para templar el espíritu. Entonces nos dedicamos a la búsqueda. La búsqueda en paleontología tiene dos modos. Tiene el modo de ir caminando que solamente sirve para encontrar cosas grandes. Por ejemplo, ahí los muchachos y muchachas que están caminando abajo a la derecha están caminando al lado de huellas de dinosaurios. Ahí pueden ver enormes huellas de dinosaurios saurópodos que cada huella más o menos mide un metro de diámetro y la gente ahí va caminando por al lado. Y el otro modo es el de buscar cosas pequeñas. Si pasas caminando por al lado de una cosa que mide menos de un centímetro o un centímetro probablemente no la veas. Así que a veces en la zona de la buitrera es conveniente sentarte un rato a hacer el ojo y empezar a mirar a simple vista o con lupa y ahí empiezan a aparecer las maravillas. Para esto normalmente caminamos nos separamos y caminamos cada uno por su lado dedicándole tiempo a recorrer visualmente el afloramiento. Afloramiento nosotros llamamos a la superficie de roca desnuda de una antigüedad concreta donde podemos encontrar estos materiales. Todo lo que están viendo ustedes ahí es parte del Cocórcon fue parte de la superficie del terreno de ese desierto hace 100 millones de años. Entonces todo lo que aparezca ahí sabemos que tiene esta antigüedad no necesitamos datarlo. y así van apareciendo pequeños restos acá en mi mano pueden ver unos pedazos de mandíbula con dientes que parecen así como escamas esos dientes son de fenodontes también ven unas plaquitas son placas de cocodrilos terrestres del grupo de los uruguayzúquidos los uruguayzúquidos son unos cocodrilos que no se metían al agua tenían el modo de vida más o menos como si fueran zorritos se llamaron así por uruguayzúquus asnaresi que apareció justamente ahí en la ribera del río Uruguay pero después se vio que ese tipo de cocodrilos habían vivido en todo el mundo especialmente en el hemisferio sur pero en todo el mundo entonces hay varios géneros el género uruguayzúquus y el género Araripesuquus que fue originado a partir de un material de Brasil pero que luego se vio que estaba bien distribuido por todo el hemisferio sur así que ahí tenemos Araripesuquus buitrerensis viviendo en la buitrera así se encuentran los fósiles articulados recién les mostré cómo se encontraban los fósiles rodados o sea pedazos de huesos que se salieron básicamente del esqueleto original y están sueltos pero cuando encontramos así los huesos que se meten en la roca eso es más prometedor porque sabemos que probablemente el resto del esqueleto esté ahí adentro entonces ¿qué hacemos? lo protegemos con un poco de yeso el yeso evita que haya movimientos del material y se termine fracturando sobre todo por los golpes nosotros hacemos cortes como los que pueden ver con una cortadora de roca y luego trabajamos con masa y cortafierro para poder liberar ese pedazo de roca y poder llevarnos ese pedazo de roca concreto al laboratorio ahí tienen un grupo de estudiantes y técnicas esa la técnica bueno ahí también a ver como les digo gran parte de nuestro personal de campo que ejerce las veces de técnicos y técnicas durante durante parte de su carrera son estudiantes de paleontología y entonces a lo largo de los años de carrera también son la mano de obra que funciona como técnicos y técnicas para extraer foces para prepararlos ese trabajo es un trabajo que normalmente no podríamos pagar no podríamos pagar a la cantidad de personal que necesitamos para una expedición para ir a extraer fósiles entonces las chicas acá haciendo su tarea de técnicas en realidad nos están facilitando la labor a quienes vamos a estudiar el material y están también sentando las bases de su conocimiento para el futuro también pueden ver que el material que están cortando tiene lateralmente varias grietas que se van formando y ese es el mayor peligro porque si las dejamos correr esas grietas son lo que va a terminar rompiendo en pedazos el fósil por eso es importante ahí aplicarle endurecedores como la laca y yeso luego los transportamos completamente envueltos en yeso y clasificados de modo de que no haya dudas por supuesto esta información la tenemos en listas de modo de saber perfectamente que hay en cada una y lo llevamos al laboratorio en el laboratorio es donde preparamos este material perdón y bueno y el trabajo se hace en gran parte con martillos neumáticos que son esos materiales que están señalados en el recuadro de arriba que se parecen un poco a los tornos de dentista y que no solo giran sino que entran y salen de modo que golpean la roca y la van desgranando entonces eso nos permite una mejor preparación del material haciendo salar la arena y dejando el hueso bueno algunos de los de los grandes hallazgos en la buitrera han sido casuales acá tenemos a Pete Makovicki y Guillermo Rougier que han encontrado ese cráneo increíble que están viendo ahí es la primera vez que aparece un driolestoideo que es un pequeño mamífero de dientes agudos y hico angosto que nos hará acordar a cierto personaje si ustedes lo piensan un poquito aunque les les digo que no es una ardilla no comía nueces ni vivió en la era de hielo pero nosotros lo llamamos cronopio y este este mamífero era bastante abundante en la buitrera Guillermo Rougier el que está en el centro arriba es un especialista internacional de origen argentino en el estudio de estos mamíferos y bueno Pete Makovicki el que está abajo en realidad es especialista en dinosaurios carnívoros pero es parte de nuestro equipo de expedición y fue el que encontró el cráneo de cronopio otros materiales que aparecieron en la buitrera en el área paleontológica de la buitrera son por ejemplo los esfenodontes de los que ya les había hablado Fer les había hablado de fenodon de la tuatara o el tuatara bueno los esfenodontes fueron muy muy importantes en la era mesozoica en la era de los dinosaurios y en particular este que hemos llamado priosfenodon abelassi abelassi en honor a don Raúl abelassi del cual ya les hablé el dueño del campo priosfenodon abelassi es el esfenodonte más grande del mundo hasta ahora no se conoce otro mayor que este medía más o menos un metro un metro veinte de punta de la nariz a punta de la cola lo cual para un esfenodonte es realmente gigante descomunal para un dinosaurio no y además tiene otra característica y es que su esmalte dentario es sumamente poderoso y y bueno podía cortar básicamente cualquier cosa especialmente porque su mandíbula se movía hacia adelante y hacia atrás además de cerrar la boca entonces si se fijan en la reconstrucción que está ahí del animal en vivo tiene doble hilera de dientes arriba tiene los dientes del hueso maxilar y los dientes del paladar entonces la mandíbula cerraba contra eso y cortaba como una sierra otro material sumamente importante que apareció en el área paleontológica de la buitrera es buitre raptor buitre raptor Gonzalesorum es hoy día el dinosaurio rapaz o raptor más completo que se conoce del hemisferio sur y si bien se conocía el grupo a partir de un eldagia luego se encontró austroraptor también y en Madagascar Rajonabis ninguno está tan completo como buitre raptor del cual ya hoy día tenemos varios especímenes bueno para cerrar un poco la colección de hallazgos de la buitre aunque hay muchos más tenemos como les decía el cocodrilo el aripezucus buitrerensis la tortuga el idela buitrerensis hay peces pulmonados hay lagartos hay de todo un poco en la buitrera y ahora estamos por publicar un nuevo dinosaurio de la buitrera pero no les puedo contar de qué se trata pero bueno también en la zona en la zona no en la no en el mismo en los mismos niveles del desierto de Cocorcon pero en la zona apareció Bonitasaura Bonitasaura era un dinosaurio de cuello largo que bastante importante porque nos permitió conocer esa especie de guillotinas que tenían estos dinosaurios en la parte de atrás de la mandíbula que les permitía un corte digamos como una especie de alicate en una pinza un corte más importante de las ramitas duras y para ello nos guió Doña Tica una señora que tenía 98 años y nos dijo cómo encontrar ese dinosaurio pero esa es otra historia que no les voy a contar hoy así que bueno fuimos cerrando con un conocimiento cada vez mayor de la fauna de la buitrera hoy día sabemos muchas cosas más que cuando Jorge González hizo esta lámina conocemos mucha más fauna y sabemos por ejemplo que no estábamos en un bosque era un desierto no había agua al menos no tanta era un desierto pero bueno todas esas cosas las vamos aprendiendo la ciencia todas las ciencias buscan aproximaciones a la verdad no hay forma de tener una verdad definitiva nunca ningún paleontólogo ni paleontóloga les puede decir yo sé que esto fue así o esto fue así no las evidencias sugieren que podría haber sido así y el día de mañana puede haber evidencias de que no fue así pero bueno hoy sabemos esto y el color les va a seguir contando sobre Nahash Río Negrina bien este bueno acá tenemos antes de pasar a esto acá en una mano cómo se encontró este pequeño cráneo en el momento en el campo es una foto de aquel día y acá tenemos ya una vez que fue preparado por un técnico especialista lo preparó eso implica para remover todo el sedimento que está alrededor de los huesos para que se puedan ver y estudiar como este cráneo era tan importante en un trabajo en colaboración con bueno participé yo con Sebastián con colegas de otros lados como Canadá Estados Unidos y Brasil hicimos una tomografía computada que es cualquiera de ustedes que haya llegado a un tomógrafo hacerse una tomografía de alguna parte de su cuerpo es similar pero a una escala mucho menor escala micrométrica eso es lo que nos permitió generar un volumen 3D y poder reconstruir todo este cráneo lo que está preservado y poder tener acceso a partes que no se ven a simple vista en base a estas tomografías radiografías digamos esto nos permite estudiar en sumo detalle este cráneo de esta serpiente y ver un montón de estructuras por separado las regiones de la órbita del paladar de la parte ventral del cráneo la parte posterior y nos revela un montón de detalles sobre cómo era la anatomía de las serpientes hace 100 millones de años que nos permite y esto nos permite esclarecer toda esta información nosotros la volcamos en un análisis exhaustivo de la anatomía de un montón de serpientes tanto actuales como fósiles para tratar de esclarecer y generar una hipótesis de cuáles eran las relaciones evolutivas entre estos grupos fósiles conocidos y los grupos actuales y poder esclarecer un patrón de cambio que hubo entre las serpientes de 100 millones de años y las serpientes actuales y cómo se originó ese plan corporal de las serpientes actuales hoy en día y lo que nosotros al resultado nosotros llegamos analizando la anatomía de estas serpientes fósiles y todos estos datos nuevos que nos aporta este canal tan completo y los otros especímenes tan completos de la HASH toda esta gran gama de diferentes especímenes que hemos colectado es que identificamos que en el cultivo antriqueptásico de Gondwana existió toda una radiación de diferentes linajes cercanamente aparentados de serpientes que se ubican por fuera del grupo de las serpientes actuales lo cual nos permite esclarecer muchos aspectos al respecto no de su origen temprano porque el origen de las serpientes es mucho más antiguo está en el jurásico o incluso en el triásico pero nos permite esclarecer sobre el origen de las serpientes que vemos hoy día y nos permite ver por un lado aspectos sobre la reducción y la pérdida de los miembros de las serpientes esta característica tan notoria hay muchas serpientes actuales hoy aunque no parezca a simple vista muchas serpientes conservan parte de la cintura pectoral de la cintura pélvica y los mismos posteriores muy reducidos en la gran mayoría está ausente los mismos totalmente pero algunos grupos conservan algunos miembros rudimentarios como por ejemplo una pitón tiene una cintura pélvica reducida y un miembro muy chiquitito que externamente solamente hay un espolón y que no tiene contacto con el espíritu axial o sea con las vértebras pero en estas serpientes fósiles especialmente en la hash vemos que el miembro posterior estaba mucho más desarrollado y la cintura tenía contacto con un sacro diferenciado o sea una vértebra sacra que es la que articula con la cintura que tiene un proceso fusionado a la vértebra en cambio las serpientes marinas estos simolefios también tienen los mismos desarrollados pero de manera más interna mientras que en la hash es externa las costillas pero la articulación con el esqueleto está presente con el esqueleto axial está presente pero en forma ligamentaria porque estos procesos de las vértebras sacras no están fusionados como en la hash acá tenemos en detalle la foto del fósil que presenta la cintura pélvica en los miembros posteriores vemos acá este esqueleto es el fémur es el esqueleto de la pierna y tiene este proceso que ven acá triangular es un trocánter es un punto de anclaje de músculos lo cual nos demuestra que este miembro era funcional no sabemos qué probablemente nunca sepamos qué ha sido con ese miembro posterior pero estaba desarrollado de una forma bastante robusta mucho más de las sementes actuales y aparte de que estas serpientes cretácicas poseían miembros posteriores carecen de miembros anteriores en las serpientes marinas del cretácico están bien preservadas y se ve que no tienen restos ni de la cintura pectoral ni de los miembros anteriores en la hash no está preservada tan completa esa zona lo más probable es que no estuvieran pero no lo sabemos 100% lo cual nos indica que los miembros anteriores probablemente se perdieron antes y los miembros posteriores se retuvieron durante mucho más tiempo otro aspecto importante que vemos en estas serpientes fósiles si nosotros vemos las serpientes muchos labertos actuales digamos tienen en la región cervical y la región caudal o sea el cuello y la cola tienen unos elementos que se denominan intercentros que están presentes justamente en las vértebras cervicales en las caudales en las vértebras cervicales son un elemento único que articula a veces con una proyección ventral mientras que en las caudales forman arco o hay mal que articula con dos proyecciones ventrales en cambio las serpientes actuales la parte anterior las serpientes no tienen un cuello propiamente diferenciado porque al carecer de cintura pectoral en los anteriores no tienen una región del cuello marcada pero si tienen estas proyecciones ventrales que son únicas no presentan un elemento libre articulado y las vértebras caudales tienen dos proyecciones ventrales pares pero que no forman un arco durante mucho tiempo hubo debate en cuanto que representaban estos elementos si representaban solamente la proyección ventral si este elemento fusionado que por ahí es trivial pero esto no es saber que era pero nosotros nos indica como fue el cambio y con que grupos puede estar más emparentado en base a las similitudes entonces viendo las serpientes fósiles como o de inicia vemos que en contraste con las serpientes actuales estas serpientes si tienen estos elementos articulando con proyecciones ventrales en el cuello o la región anterior y en las vértebras caudales tienen estos arcos semales articulando con estos elementos lo cual nos indica nos indica que estos elementos se perdieron en las serpientes actuales y no solamente eso sino que este elemento anterior a esta proyección ventral es en la región anterior de las serpientes que está extendida a lo largo de gran parte de la columna es homólogo a estos procesos que están presentes en el cuello en los datos actuales lo cual nos da una idea de que la elongación del cuello es una parte importante en la elongación del cuerpo o sea que el cuello forma parte importante en el cuerpo de una serpiente o cuello no probablemente dicho sino la región cervical se estiró realmente de manera notable acá tenemos un esquema que resume un poco esto vemos en las agarras actuales cómo están estos elementos presentes en el cuello y estos elementos presentes en la cola en las serpientes actuales no están solamente está presente el elemento antiguamente articulada con esto pero que en las serpientes fósiles sí tenemos estos elementos presentes y que evidentemente se perdieron y en cuanto a características del cráneo que vemos que nos permite esclarecer estos serpientes fósiles cómo fue la evolución de este grupo las serpientes actuales tienen en comparación con otros lagartos los huesos del cráneo notablemente reducidos hay muchos huesos que no están tienen una menor cantidad de huesos especialmente en la región orbital en la región posorbital en lo que forman parte de la arcada superatemporal la serpiente está ausente y solamente tienen dos huesos alrededor de la órbita que durante mucho tiempo hubo mucho debate en cuanto qué elementos eran de los presentes en los lagartos que tienen más elementos y este cráneo tan completo que encontramos tiene un elemento en la órbita que es muy similar o sea prácticamente igual al yugal en otros lagartos que es un elemento que marca completamente a la órbita y está fuertemente anclado al resto del cráneo entonces lo que nos permite ver esto es que este hueso que es el hueso que nosotros lo tenemos acá es el hueso que forma el cachete que está abajo del ojo en nosotros que formaba acá la órbita en Nahash nos permite ver que este elemento en la serpiente moderna está altamente reducido y ya no está anclado al resto de la mandíbula lo cual permitió que las serpientes tuvieran una mayor movilidad del arco maxilar en Nahash como en otros lagartos está fuertemente anclado al maxilar que es el hueso que lleva los dientes arriba y al resto del paladar mientras que en las serpientes actuales está solamente anclado por ligamentos lo cual les permite una gran movilidad junto a la pérdida de todos estos huesos de la acción posorbital y otro aspecto importante es lo lo que habíamos mencionado al principio estas serpientes macrostomadas tienen la articulación de la mandíbula es característica estas serpientes fósiles como Nahash tienen los huesos que intervienen en la articulación de la mandíbula con el resto del cráneo son dos de las serpientes que se llaman el cuadrado y el supratemporal que en Nahash están anclados fuertemente al resto del cráneo el cuadrado está orientado verticalmente es relativamente chiquito y está articulando con un suprantemporal que está incorporado totalmente en el cráneo no tiene un extremo libre como tienen los macrostomados actuales en estos macrostomados actuales el suprantemporal típicamente se extiende posteriormente y tiene un cuadro con lo cual la articulación de la mandíbula con el resto del cráneo está situada posteriormente incluso más que el fin del cráneo digamos el cráneo occipital que es donde el cráneo articula con las vértebras y a su vez tiene un cuadrado sumamente elongado y orientado posteriormente mientras que las serpientes los anitinofidios no macrostomados actuales este grupo de los anidioidos tiene una configuración sumamente similar a la que vemos en Nahash un cuadrado chico corto orientado verticalmente y un supratemporal finalmente incorporado en el resto del cráneo sin un extremo distal libre lo cual nos permite inferir que las serpientes actuales tienen un acestrón común el cual tenía una boca relativamente grande pero sin la capacidad de ingerir presas sumamente grandes como tienen los macrostomados actuales entonces volviendo recapitulando este esquema de las relaciones evolutivas entre las serpientes lo que nos indica esto el estudio de estos fósiles sumamente completos es que las serpientes modernas tienen un acestrón común con una configuración de un cuerpo relativamente grande con una boca grande un hábito terrestre pero no subterráneo muy similar a lo que muestran los anidioidos macrostomados actuales y que esta condición del otro grupo de serpientes de los escolecofidios que son de boca chiquitita cuerpo pequeño y subterráneas no es la condición ancestral o sea que las serpientes modernas no comparten un acestrón común que era de esa configuración sino que ese hábito sumamente derivado que evolucionó independientemente en este grupito y a su vez que la retención de los miembros posteriores en estos grupos fósiles no fue una etapa transitoria intermedia sino que durante muchos años las serpientes si bien ya habían perdido previamente los miembros anteriores los miembros posteriores se retuvieron durante un tiempo con ansiedad de tiempo al menos unos 70 millones de años más o menos de las serpientes más viejas que se conocen hasta estas serpientes que tienen miembros posteriores así de 100 millones de años y que lo que sí lo que sí el elemento que marca que marcó el origen de las serpientes modernas sí es una reducción marcada de los miembros posteriores no una desaparición total pero una reducción marcada y la pérdida de el contacto de la cintura con el esqueleto axial con la columna y si bien muchos grupos actuales tienen miembros posteriores reducidos lo que nos indica es que la pérdida probablemente no fue única sino que después se perdió independientemente en muchos grupitos se terminaron de perder las miembros posteriores pero no varias veces no fue un único evento bien y eso creo que es todo lo que teníamos para contar muchas gracias a todos por su atención espero que lo hayan disfrutado y no sé si alguien va a hacer un momento para preguntas bueno pues que interesante todo la verdad es que muchas gracias a los dos por esta impresionante ponencia debo decirles que las expectativas acá en casa fueron ampliamente superadas y vamos a tomarte la palabra Sebastián queremos esa charla sobre tortugas la necesitamos no lo sabíamos pero hoy nos dimos cuenta así que nada acá les voy a dejar el espacio abierto por Zoom para quien quiera activar su micrófono y hacer la pregunta directamente a Fernando o a Sebastián es el momento aprovechen bueno no sé qué tal perdón eso que dejaras de compartir sí sí a ver si lo logra hacer este a ver acá así nos vemos todos sí sí quién estaba hablando alguien había activado su micrófono recién creo que Adrián creo que Adrián que le veo mover la boca pero está con el micrófono no se lo escucha ahí Adrián creo que ya está activo tu micrófono permiso se escucha hola bien gracias un saludo para Adrián Adrián estoy maravillado con lo que lo acabo de escuchar de ver es hermoso saber el trabajo que están haciendo y no se entiende Adrián perdón se escucha como un tonillo de fondo y no se no se te entiende mucho lo que dices es raro ahora mejor no tengo nada creo que tengo un problema con el micrófono voy a hacer lo que escuché desde el comienzo me encantó pero se estima algún origen geográfico respecto a las serpientes esa sería mi única pregunta el resto me encantó felicitaciones en serio hay un tema que hay que tener muy en cuenta en esto y es la configuración de los continentes entonces cuando mientras más atrás nos vamos más complicado es o más sencillo en realidad porque por ejemplo si llegamos al Triásico estamos yéndonos cada vez más atrás empezamos en el Cretácico Medio nos fuimos al Jurásico Medio y ya en el Jurásico Medio tenemos dos masas continentales tenemos Gondwana en el sur y la Eurasia en el norte entonces ya de distintos continentes ya pasaste a dos supercontinentes y si llegamos a tocar el Triásico ya estamos en el continente único en Pangea entonces saber de dónde se originan las serpientes no tiene ningún sentido porque estaban con la posibilidad de moverse por todo el mundo porque era un mundo único entonces ya sabemos que si nos vamos al Jurásico y ya lo hemos visto ya en el Jurásico estaban ya se podían mover libremente entre o por la Eurasia o por Gondwana pero como pero si llegamos a tocar el Triásico en su origen es es lo mismo para todo el mundo es lo mismo que el dinosaurio es el mismo problema o solución como son tan antiguos en el momento que se originaron se podían mover por todo el mundo con total libertad no hay forma de saber un origen concreto clarísimo muchísimas gracias muy mal lo más probable el origen del grupo total es bastante misterioso la evidencia indica que probablemente las serpientes modernas se hayan diversificado en el hemisferio sur pero en Gondwana como un gran bloque que lo cual incluye en América del Sur África Oceanía la India no hay un punto geográfico clave pero el grupo total sí es difícil de agradecerlo y probablemente sea un grupo algo global no hay un punto geográfico claro como explico hace los tiempos muchas gracias doctor clarísimo muchísimas gracias muchas gracias bueno alguien más quiere activar su micrófono y hacer una pregunta hoy la hacemos Martín Chicagüele hola buenas noches tal cómo le va disculpa Edgardo perdón estaba por hablar Martín Chicagüele no hay problema disculpen buenas noches muchas gracias y felicitaciones por semejante laburo perdón no sé si en algún segundo perdí la conexión pero el nombre ¿a qué se debe? Nahash ¿Nahash? es hermoso sí bueno cuando estaba estudiando esta serpiente originalmente le pregunté a un conocido que conoce muy bien el hebreo y le pregunté ¿cómo se llamaba la serpiente del viejo testamento esa que estaba en el paraíso y que y que dice en el génesis que Dios le hace perder las patas en castigo por lo que había hecho y entonces me dio el nombre Nahash y bueno fue el nombre que le puse yo reconozco que soy completamente ateo soy más ateo que el piedra pero pero bueno pero tenía un lindo aspecto de leyenda toda esa esa historia entonces me gustó ponerle ese nombre buenísimo porque lo había agarrado tarde en el programa que hicieron en el encuentro y no no llegué tarde y no nunca más lo encontré y me había explicado esto del hebreo pero no no entendía porque era Argentina y la Biblia espectacular la relación muchas gracias muy amable por nada ahora sí Edgardo somos todos tuyos gracias gracias buenas noches a todos acá le estoy hablando desde Asunción Paraguay la verdad que la charla me quedé anodado con la interpretación con la claridad que han explicado estas dos exponentes Fernando Sebastián la verdad que los felicito y mi pregunta es la siguiente ¿hay algún indicio de de la evolución de de la dentición de esos registros que ustedes vieron teniendo en cuenta el poco fragmento que encontraron teniendo en cuenta la evolución de las serpientes actuales verdad si fueron constrictas si fueron cazadoras algún tipo de de indicio que ustedes puedan ver con ese registro fósil bien en cuanto a los materiales de la gutera de Nahash generalmente no tienen dientes preservados los dientes probablemente se caían lo cual quizá indica que esos dientes eran relativamente móviles no tenían un emplazamiento digamos no anclados firmemente al dentario sino con un ligamento como tienen algunas serpientes actuales que los dientes son levemente móviles no hay indicios de que fueran constrictoras porque eso la configuración de las vértebras no tiene la espina y los procesos típicos de las serpientes constrictoras o sea no hay no hay indicios de que fueran constrictoras pero no sabría decirte cuándo se originó eso ese hábito constrictor la dentición aparentemente que tienen las serpientes actuales está bastante conservada porque las serpientes que se conocen más antiguas del jurásico tienen ese tipo de dentición particular que muestra no hay las serpientes o sea ese rasgo es algo que se originó temprano en su evolución y se conservó a lo largo de los años si ven algunas serpientes sobre todo estos policoifidios pierden la gran parte de la dentición después hay cosas mucho más derivadas como las serpientes venenosas son cosas más recientes pero la típica dentición de las serpientes se originó tempranamente el hábito constrictor no desconozco gracias gracias excelente la verdad gracias fernando y el gardo por hacer la consulta les voy a leer una preguntita que está en youtube y después le doy la palabra a las dos personas que tienen la mano levantada acá Néstor Andrés pregunta cuando habló sobre cocodrilos terrestres lo hallado en la buitrera ¿sabe si tienen relación con el hallado por Chelo y Sassi y el equipo de Novas con Federico Agnolín en Chile? más o menos no mucha no mucha relación hubo durante mucho tiempo un grupo de cocodrilos terrestres o sea a ver toda la época de los dinosaurios estuvo en general signada por cocodrilos terrestres casi todos los roles que estamos acostumbrados a ver en mamíferos el rol de una hiena el rol de un zorrito todos todos esos roles en aquella época estaban suplidos por los cocodrilos distintos tipos de cocodrilos había algunos que tenían corazas completas como si fueran armadillos y dientes una dentición homogénea en un hocico largo igual que un armadillo otros eran como zorritos con las narinas al frente y los colmillitos bien marcados y se movían al trote por las zonas áridas o sea básicamente ese era el modo en que vivían los cocodrilos en ese momento no en general los cocodrilos no ocupaban las aguas dulces durante la primera época de los dinosaurios porque las aguas dulces estaban ocupadas por otros animales o sea había al principio había unos reptiles gigantescos que se llamaban fitosaurios que eran mucho más grandes que los cocodrilos modernos que tenían un aspecto parecido pero no eran técnicamente cocodrilos y también había anfibios muy grandes del grupo de los que habían sobrevivido en la era paleozoica que todavía estaban ocupando las aguas dulces entonces el agua no era un buen lugar para meterse en esos tiempos y los cocodrilos eran terrestres ahora a final del Cretácico empiezan ya extintos los anfibios esos que les decía y también los fitosaurios los cocodrilos empiezan a explorar también el medio acuático de agua dulce y bueno aparecen los cocodrilos del linaje moderno que se llaman neosuquios ese grupo aparece en varios lugares del mundo y uno de ellos es este nuevo cocodrilo que apareció en Chile o sea los cocodrilos que yo estoy hablando en la buitrera son de 30 millones de años más antiguos que estos que aparecieron en Chile muchas gracias Sebastián muy completa la respuesta no sabía de los anfibios tampoco si tienes alguna charla sobre eso va a servir también ahora si le paso la palabra a Elena que tiene la mano levantada buenas noches estuvo realmente muy interesante la charla que dieron y bueno tengo una consulta con respecto a lo que puede ser una de los de los primeros lagartos irían más allá del jurásico yendo al triásico o podría ir hasta el paleosólico el lagarto más antiguo que se conoce es del triásico triásico más tardío viene de Italia lo cual si ese es el más antiguo que hay el origen es previo o sea que el fósil que encontramos está en este punto el origen de ese grupo es anterior evidentemente así que al menos en el triásico hay lagartos y probablemente se hayan originado alrededor de esa época del triásico temprano si es paleozoico no lo sé hasta que no se encuentre fósil no lo podemos decir pero hay que buscarlos si muy buena muy interesante tu pregunta Elena justamente los lagartos se están originando en un punto que fue crucial en la historia de la vida porque si te fijas entre el triásico inferior y el triásico medio ahí surgen los primeros cocodrilos que eran terrestres los primeros lagartos las primeras tortugas los primeros dinosaurios los primeros mamíferos es como que todos los grupos importantes que conocemos hoy día están apareciendo ahí a mediados del triásico mediados a principios del triásico los pterosaurios también aparecen ahí en el mar aparecen los ictiosaurios los plesiosaurios como que aparecen un montón de cosas todas juntas ahí a principios del triásico ¿por qué es eso? bueno porque venía todo de reponerse del más terrible quilombo biológico que se conoce que fue la extinción del permo triásico lo que National Geographic llamó en una en una de sus revistas el día en que la vida casi desaparece porque fue así o sea prácticamente se extinguió el 90% de las especies en ese momento en el pérmico ¿no? límite pérmico triásico que es 250 millones de años y el origen de todos estos grupos que estamos charlando es 235 240 o sea estamos muy cerca entonces donde escarbes un poquito más te caes ya en la era anterior en la era paleozoica y es muy posible que muchos de estos grupos estuvieran ya esbozados en la era paleozoica y te digo algo cuando un fósil es básicamente un milagro de la biología y la geología ¿no? de las dos cosas pero es un milagro ¿por qué? porque se calcula que de un millón que vivieron uno tiene posibilidades de fosilizarse entonces cuando encontrás un fósil es porque ese tipo de animales ya era súper abundante ya había tantos tantos que alguno se va a terminar fosilizando es por eso que probablemente cuando encontrás algo por ejemplo suponete encontrás el primer lagarto como decía Fer a mediados del Triásico bueno ponele la firma que esos bichos ya a mediados del Triásico eran insoportablemente abundantes probablemente venían desde el principio del Triásico o incluso como dijiste vos un poco antes ok muchísimas gracias muchas gracias por tu pregunta Elena la verdad que me encantó me encantó que la hicieras y qué lindo tener niños entre el público con preguntas tan buenas además ahora le paso la palabra a Ricardo que tenía la manito levantada muchas gracias nada más quería yo segundar lo que lo que dijo Edgardo la plática fue extraordinaria un nivel mucho más alto de lo que pensé ver extraordinaria muchas felicidades igual mi pregunta iba a ser un poco ligada hacia la aparición de los aparatos inoculadores de veneno en las serpientes pero ya tomó un poco contestó un poco Fernando pero si tienen un poco más que agregar sería interesante saludos desde California ya salió bueno dado que Fernándito no arranca voy a tener que arrancar yo con esa bueno básicamente lo que conocemos es que el grupo de las decime si me equivoco Fer que es más tu área que la mía pero el grupo de las de las que podríamos considerar las entes venenosas más más ancestrales o sea las bipéridas lo tenemos registrado básicamente a partir de mediados del cenozoico de la era cenozoica o sea básicamente del oligoceno mioceno por ahí a unos 30 millones de años ese es básicamente el origen que se les considera el grupo no sé que haya expectativas de encontrarlos más ancestralmente por ahí desde la filogenia ¿no? Fer ¿conoces algo más sobre eso? no como dice Seba más o menos ese es el registro más antiguo yo no conozco demasiado el tema de las serpientes venenosas mi foco es mucho más anterior pero la gran radiación de esos grupos es mucho más reciente como dice Sebastián y probablemente no se conocen fósiles más antiguos o sea que es algo netamente cenozoico que va de la mano de la gran radiación de los colúbridos y los bipélidos que ocurrió en épocas mucho más recientes alrededor de 30 millones de años más o menos pero no sé demasiado del tema no te quiero mentir muchas gracias muchas gracias les leo una pregunta de acá de youtube y seguimos con las preguntas por acá por Zoom Néstor Andrés Vique no perdón Simón dice si pueden comentar algo sobre la titanoboa creo que no podía faltar la titanoboa en algo sobre serpientes ancestrales perdón perdón ahí hizo un comentario Rubén Rodríguez de la Rosa un conocido paleontólogo mexicano amigo que dice que hay tanto bipéridos como elápidos de mesel hola Rubén cómo estás gusto verte gracias por estar presente yo no lo sabía no sabía que habían aparecido en mesel elápidos sobre todo así que buenísimo eso nos tira al eoceno que son unos unos 38 millones de años nos caemos bastante más atrás gracias Rubén de vuelta perdón yo puedo anexar una pregunta pequeña a esta charla que justo yo quería preguntarle este tema si se conoce el fósil con el que se comienza el registro de bipéridos o bueno de una mandíbula mucho más móvil con inoculaciones o sea con tentición que inocula perdón mi pregunta desarmada yo no lo sé vos Fer no 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 sabría decirte en este momento no pasa nada era la anexe nomás por curiosidad bueno y ahí alguien quería preguntar sobre la Titanoboa qué qué es lo que querían saber sobre el monstruo si podían hablar algo sobre ella bueno yo lo que podría decir les cuento que en la primera etapa de la era cenozoica o sea lo que hablamos del periodo paleoceno eoceno lo que llamamos en términos generales el paleógeno fue un momento muy especial en Sudamérica porque la temperatura era alta la humedad también o sea se acabaron los grandes desiertos del Cretácico la temperatura subió entonces eso fue muy favorable para distintos linajes de reptiles entonces particularmente Sudamérica que en ese momento estaba como un continente en forma de ocho o en forma de infinito ¿por qué en forma de ocho? porque era una gran masa continental afinándose hacia abajo igual que lo hace hoy día por la Patagonia pero luego estaba en contacto con la península Antártica entonces esa conexión Patagonia con la península Antártica hacía que se volviera a ensancharse en el continente Antártico entonces es como una forma de ocho de infinito se dan cuenta y y eso con altas temperaturas y humedad generó un mundo reptiliano increíble donde hubo serpientes gigantes y grandes cocodrilos también en particular entre los cocodrilos se hicieron muy comunes los cebecos los cebecos eran uno de los grandes predadores de la primera parte del cenozoico sudamericano eran cocodrilos terrestres cazando mamíferos o sea piensen en esto ¿no? un cocodrilo de ocho metros de largo corriéndolos corriéndolos no persiguiéndolos al trote por supuesto no había personas ¿no? lo estoy lo estoy elucubrando para que suene más más alocado pero piensen en esa bestia de seis ocho metros de largo al trotecito olfateando detrás de su presa incansable durante un montón de tiempo no sé ustedes pero a mí me da escalofrío porque además no son cocodrilos que se van a quedar escondidos esperando son animales buscadores bueno teníamos eso teníamos los cebecos acá en Sudamérica y también teníamos serpientes gigantes de varios grupos uno de los grupos son las matzoias de las cuales ya les habló Fer el tema con las matzoias es que venían de muchos tamaños había matzoias de dos metros de tres metros un poco más matzoia que está guardada en el museo de Nueva York pero también algo que se encontró hace un tiempo la doctora Adriana Albino una especialista en serpientes de la Argentina encontró media vértebra en la colección del Museo de la Plata que estaba guardada ahí porque pensaban que era una vértebra caudal de un dinosaurio cuando la vio Adriana dijo esto no es de dinosaurio esto es de serpiente de dónde viene esto y efectivamente era media vértebra de serpiente con un tamaño tan grande que pensaron que era de la cola de un dinosaurio y cuando hicieron el cálculo del tamaño que tendría esa serpiente le daba 18 metros de largo esa serpiente una matzoida era de principios de la era terciaria justamente es el mejor momento de las serpientes y el momento en que vivieron también las titanoboas que la titanoboa no es una matzoia es otro grupo de serpientes gigantes habitando también Sudamérica no sé si querés aportar algo más sobre titanoboa concretamente yo les quería contar de las matzoidas sobre todo no respecto a itanoboa quería comentar que hay algunos estudios que se están haciendo no están del todo publicados pero lo han comunicado en algún congreso en base a nuevos materiales que fueron una serpiente probablemente mayormente acuática la imagen no si bien se piensa que es un boido no era tan regordeta como se cree sino un poco más aplastada y por ahí netamente acuática una serpiente que no pudiera aventurarse mucho en la tierra dado que también tenía alrededor se estima de 13 metros de largo probablemente una serpiente de hábitos sobre todo acuáticos pero se conocen solamente las vértebras por ahora no se sabe mucho formalmente de la cabeza del titanoboa muchas gracias por las respuestas ahora sí paso la palabra a Martín que tiene la mano levantada después a Elena y después Wellington que también tiene la mano levantada gracias Hirasema si me permiten dos son muy cortitas una es si el lagarto vivo en este momento más antiguo por llamarlo así perdónenme si estoy usando mal los términos no sé si se entiende con menos evolución vivo si lo podrían nombrar y esa es la primera pregunta y la segunda es si está bien que como bien entendido las aves en qué momento desciende evolución de reptil o no es así bueno bien para digamos formular mejor un poco más correctamente tu pregunta los animales actuales no se puede decir que uno sea menos evolucionado que otro son todos igualmente evolucionados no se dice que uno es más evolucionado que otro sino porque todos los animales vivientes son igual de evolucionados si podrías decir que alguno representa más el ancestro en común que tenían con otros lagartos cuál es el lagarto que primero se separó del de los otros es un tema que hay diferentes hipótesis hay gente que postula que las iguanas son los lagartos que primero se separaron y otros postulan que son otros grupos como los viecos o los divámias que es un lagarto chiquito y sin piernas actualmente pero que representan los grupos más que primero se separaron de esas ramas pero todos los lagartos actuales comparten un ancestro en común con lo cual una vez que se separaron de ese ancestro todos están igualmente evolucionados porque todos siguen desde ese punto todos el mismo recorrido y en cuanto a las aves eso me parece que lo diríamos Sebastián bueno no sé si lo perdimos Sebastián ¿cuál era tu pregunta? si es así si tengo entendido bien que las aves descienden de los reptiles las aves bueno si las aves son reptiles las aves son dinosaurios son un grupo de heterópodos el único representante actual vivo de los dinosaurios ¿por qué son dinosaurios? porque comparten un ancestro en común con el resto de dinosaurios entonces están dentro de ese grupo así como nosotros somos mamíferos por más que ahora seamos dominios y primates seguimos siendo mamíferos las aves son dinosaurios y los dinosaurios son reptiles a su vez entonces es un grado las aves son reptiles y son dinosaurios no digamos que descienden de los dinosaurios sino que comparten un ancestro común con el resto de los dinosaurios no sé si eso responde a tu pregunta interesante dijiste que las aves son reptiles y dos manitos levantadas automáticamente estamos rompiendo paradigmas muchas gracias Fernando y Sebastián creo que lo perdimos un poco no sé qué les parece a ustedes porque ya vamos para dos horas acá yo no tengo problemas con el tiempo pero no quiero abusar del tiempo de nuestros invitados así que damos espacio a si les parece bien a dos preguntas más no sé qué opinas tú Fernando y este dos o las cuatro manitas que están levantadas y después ya cerramos ¿les parece bien? Sí no hay problema alguien comentó si quería ahora antes de que pasen las preguntas había un comentario en el chat justo que alguien preguntaba sobre biografía o un libro hay un libro que lo tengo acá que se llama está en inglés para el que sepa inglés y tenga un poco de conocimiento de algunas cuestiones es bastante técnico no es de fácil acceso pero se llama The Origin of Snakes y que cuenta bastante las cosas que comentamos hoy del origen y del registro fósil de serpientes y la evolución de este grupo que bueno si alguien interesa particularmente adentrarse bien en el tema es un buen libro al respecto si sabe inglés se llama The Origin of Snakes y está escrito por Michael Cadwell un colega nuestro mío y ese bueno Elena si gustas hacer la pregunta activa su micrófono nada más tengo una última consulta en la última diapositiva había un cuadro donde mostraban bastantes tipos de especies bueno ella también mencionaba la especie principal que estaban hablando que era la Nahash y me pareció muy interesante porque decía Jurassic Snakes y arriba decía Varanos la Varano se refiere en el mismo periodo del Jurásico o del Triásico el Varanus que estaba ahí las serpientes del Jurásico si son esas serpientes que hablamos a un principio las nombró yo y Sebastián esas serpientes del Inferio Norte del Jurásico el Varano que estaba ahí es un Varano actual es un Varano que nosotros cuando hacemos ese tipo de análisis como el que mostraí si bien nosotros estudiamos las serpientes también los comparamos con otros grupos de lagartos en este caso el Varano que era un Varano actual no era del Jurásico porque ese cuadro comparativo que viste ahí había las relaciones entre diferentes serpientes tanto actuales como fósiles y comparadas con un lagarto actual que en ese caso era el Varano que elegimos como un grupo externo digamos muchas gracias no por nada gracias después tenemos a Wellington si quieres activar tu micrófono muy buenas noches hermosa plática excelente información yo tengo una duda una de las características que creo que todos conocemos de las serpientes es que poseen especies que son venenosas en el registro fósil cómo se determina si una serpiente o un especímen es venenoso y cómo puede ser que haya evolucionado esta característica bien hay partes de las serpientes venenosas que son la glándula del veneno son partes blandas que no se preservan generalmente lo que sí se puede saber de una serpiente fósil si era venenosa porque estas serpientes las venenosas tienen un tipo de colmillo que es hueco y tiene un orificio de salida por donde inoculan el veneno entonces si encontrás un diente de ese tipo podés inferir que esa serpiente era venenosa esto no ocurre entre serpientes tan antiguas tienen dientes sin ese tipo de especialización como dijimos hace un rato las serpientes de venenosas más antiguas son mucho más recientes las que se conocen perfecto muchas gracias Eli y después Diego hola buenas tardes bueno primero un saludo desde México mi pregunta es acerca de lo que comentó sobre las aves que son descendientes o sea de los dinosaurios quería saber si todos los grupos de aves o únicamente ciertos grupos ya sea que sea desde los canarios que vemos hasta los gallos o solamente son ciertos grupos seleccionados no todas las aves todas las aves son parte del mismo grupo y todas las aves son un grupo de dinosaurios sí todas las aves son dinosaurios y a su vez reptiles son los únicos dinosaurios vivos el resto de los dinosaurios se extinguieron las aves son el único representante actual de ese grupo ok vale muchas gracias clarísimo fernando muchas gracias tenemos a diego que tenía la mano levantada también aló se escucha si se escucha mi pregunta era sobre las primeras serpientes tenían un nicho ecológico como la que hablaron recién parecido a las actuales y si hubo un momento en que hubo una radiación importante así con donde habrían salido la mayor parte o fue más o menos todo gradual no hubo una explosión importante bien las serpientes más antiguas que se conocen obviamente eran predadoras como las serpientes actuales son todas carnívoras no podemos decir un nicho ecológico específico porque sus restos son medio fragmentarios no están enteramente completas y provienen de ambientes diversos se encontraban tanto en ríos como en zonas cercanas al mar como en bosques por lo cual habla de que había bastante diversidad ecológica para ese tiempo y ya eso en el jurásico ya para el cretácico vemos que hay una gran diversidad ecológica tenemos serpientes tanto terrestres como marinas como acuáticas con lo cual ya hubo desde el jurásico hacia el cretácico una diversidad ecológica importante serpientes de pequeño tamaño o de gran tamaño unas chiquiritas unas enormes por lo cual sabemos que para el cretácico ya había una diversificación ecológica importante y después la gran radiación actual que vemos es mucho más reciente y sí hubo un periodo de radiación adaptativa digamos diversificación muy importante que ya es cenozoica que es con la aparición de todos los colúbridos que es el grupo más numeroso de serpientes actuales entiendo muchas gracias muchas gracias fernando aprovecho este espacio entre pregunta respuesta para comentarles que mañana a las 16 horas de uruguay van a ver que está ya publicado la ficha en nuestras redes vamos a tener una charla una transmisión en vivo esa va a ser por facebook con dos especialistas investigadoras en los venenos y envenenamientos por culebras colúbridos y dipsadidos de sudamérica va a estar el doctor félix urra de la universidad de no les quiero mentir de chile este y va a estar jenny bastida de acá de uruguay y van a estar hablando estudios de caso aspectos moleculares y clínicos del veneno y del envenenamiento y van a estar respondiendo preguntas o sea va a ser como un intercambio pregunta respuesta mito desmitificación así que todos los interesados en venenos que vi que hoy hubo varias consultas ellos también han estudiado la evolución de los venenos así que ya eso lo podemos trasladar a ellos que son están más en el tema así que les dejo la invitación después seguimos por whatsapp si quieren que les mande recordatorio como en la charla de hoy para que no se la pierdan y ahí es por facebook así que no hay límite de ingreso después fernando te voy a trasladar una consulta de youtube de noelia lis del mar que ella hizo la pregunta hace un ratito y este yo dejé las de las de las de acá de zoom preguntaba si para calcular la edad del fósil se sigue usando el carbono el carbono 14 o se utiliza el adn ahí puedo ayudarte fer bienvenido sebastián querés contestar vos si no hay problema este la compu estaba prendida desde hace dos días y estaba recaliente y de pronto se apagó bueno bueno el carbono 14 es una técnica de de datación lo que se llaman radimétricas o radioactiva básicamente y el carbono 14 tiene un límite aproximadamente de 50.000 años es decir no puede tratar nada más antiguo que 50.000 años y pensá que en lo que trabajamos nosotros estamos en millones de años no en miles entonces no nos sirve para nada el carbono 14 le sirve mucho a la gente que hace antropología o cuando se trabaja con elementos más recientes pero cuando trabajas en paleontología de la era mesozoica son otras técnicas lo que nosotros hemos usado ahí en la buitrera por ejemplo es datar tobas que es una toba es una capa de ceniza volcánica antigua entonces ahí sí la ceniza volcánica nos permite datación absoluta exacta y bueno eso hicimos y nos funcionó muy bien pero de todos modos la toba o sea no la no la no la encontrás exactamente donde está el fósil la podés encontrar no sé unos metros arriba unos metros abajo tenés que buscarlas en este caso estaba en la base de la formación siguiente de la formación Winkle que les había hablado antes por lo tanto en realidad es bastantes millones de años después de lo que ocurrió en la buitrera pero bueno esa nos dio 88 millones de años así que sabemos que donde estábamos parados en la buitrera estábamos en los 90 92 93 por ahí buenísimo muchas gracias quedan un par de un par de consultas y si quieren damos cierre sí porque si ustedes dicen no hay problema nosotros vamos hasta la medianoche y colapsamos todos entonces hay que ponernos un límite porque si no no sé no sé y aquí me van a llevar de la oreja a cenar me parece así que bueno le pasamos la palabra a Bauti hola hola buenas noches espero que mi pregunta no sea muy de ignorante porque no conozco mucho el tema pero quería preguntar si las serpientes que encontraron en la buitrera tienen relación con la titanoboa bueno Bauti todos somos ignorantes en un montón de cosas un montón yo me encuentro todo el tiempo con los los paisanos del campo de los lugares donde nosotros trabajamos y ellos me dicen usted que sabe tanto y yo les digo yo que sé tanto yo no sé domar un caballo yo no sé encerrar las cabras no sé a duras penas se hacen tortas fritas hay tantas cosas que uno no sabe así que bueno cada uno tiene sus saberes y seguramente Bauti vos tenés una increíble cantidad de saberes en muchas cosas más que yo y más que muchos de nosotros así que bueno todos somos ignorantes en muchas cosas eso para contarte un poquito de esto donde estamos parados cada uno ahora sobre la relación de Nahash con Titano Boa te puedo dar completa certeza de que no tengo idea bueno una idea sí puedo tener Titano Boa está quizás quizás porque es una hipótesis ligada a las boas actuales las boas forman parte de una familia que es boide y son parte de las serpientes con boca grande las que dijimos serpientes boconas o macrostomadas macrostoma son dos palabras griegas macro grande estoma boca entonces son las serpientes de boca grande que son las serpientes modernas Titano Boa está dentro de esas serpientes modernas si nos vamos más atrás nos vamos a encontrar con serpientes que no podían abrir tan grande la boca que todavía esa capacidad no había aparecido en las serpientes no había evolucionado entonces nos tenemos que ir bastante más atrás para encontrarnos con estas serpientes como Nahash o como Diñilicia que no podían abrir tanto la boca no era una falencia era su modo de vida eran así como lo son los lagartos así que así que bueno está si quieres lejanamente emparentada porque es parte de la aviación de las serpientes o sea no es otra cosa es parte de ese mismo de esa misma línea de sangre pero no está cerquita ¿se entiende más o menos Bauti? Sí muchas gracias Sebastián buenísimo bueno muchas gracias a los dos les cuento antes de pasarle la palabra a Elena que por YouTube hizo una pregunta sobre la Titanoboa la primera pregunta que leí era de Lisandro de Argentina de 10 años así que bueno tuvimos muchos niños activos y atentos el día de hoy ahora sí le paso a Elena después Noelia muchas gracias gracias porque ya estoy haciendo tres preguntas pero me pareció muy interesante sobre el origen de los mamíferos que se desarrollen en el periodo triásico y al final del paleosólico y bueno provienen de los reptiles a qué reptiles ellos llegan a evolucionar y si se logran chocar con unos posibles lagartos que aún no se encuentran en investigación bueno Elena te cuento primero una cosa los mamíferos no venimos de reptiles de ningún tipo de reptil el linaje de los mamíferos o sea nuestra línea de sangre llega hasta los que podemos llamar los primeros amniotas ¿qué es una amniota? bueno es un tipo de vertebrado terrestre que puede poner puede desovar en tierra firme esos son los amniotas ponen un huevo amniota el huevo amniota es el huevo de gallina el huevo de de los lagartos del huevo el huevo que incluso vas a encontrar en mamíferos como los monotremas como el ornitorrinco el equidna que ponen huevos bueno ese huevo es el huevo amniota nosotros somos amniotas los lagartos y los reptiles también son amniotas pero son dos líneas distintas ellos los reptiles los llamamos saurópsidos y nosotros los mamíferos somos parte de la línea sinápsidos saurópsidos y sinápsidos son hermanos y comparten el hecho de ser amniotas pero ninguno viene del otro son hermanos son líneas hermanas entonces saurópsidos nosotros perdón los reptiles saurópsidos por un lado sinápsidos nosotros por otro ahora curiosamente ese típico animal antiguo que parece un reptil y que tiene una vela en la espalda que llamamos dimetrodon por más que a muchos les puede parecer que es un reptil en realidad no lo era era un sinápsido era parte de nuestra sangre de nuestro linaje ok entonces si conocemos toda la trayectoria del linaje nuestro del linaje sinápsido hasta muy atrás hasta los primeros amniotas pero no son reptiles solo para decirte eso ok ok disculpen por el error no no es un error no es un error de hecho si te fijas en la literatura o sea en las cosas que hay escritas vas a encontrar hasta muy hasta hace muy poco yo te diría que hasta los últimos 10 años escrito en muchos lugares los reptiles mamiferoides y es un error enorme decirlo así porque no eran reptiles pero sin embargo lo vas a ver escrito en muchos lugares y por gente que sabe mucho también así que solo para que lo tengas en cuenta no es un error de ningún modo ¿y alguna vez estos mamíferos se cruzarían con los con los posibles lagartos que son más antiguos de los que ya se han tenido estudios del periodo jurásico? ¿cruzarse a qué te referís? ¿a encontrarse por el camino o a que tengan cría? a encontrarse en el camino a que vivan también ah ok sí por supuesto sí 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 porque han compartido este continente han compartido ambientes así que sin duda se han visto y seguramente alguno se habrá comido al otro muchas gracias por la respuesta déjame decirte Elena Elena error hubiera sido no haber hecho las preguntas eso es me saco el sombrero de cómo baja el nivel teórico Sebastián a los niños me saco el sombrero no pero es mi modo normal de hablar yo quería destacar que es bastante difícil hablar de paleontología a niñes complicado de bajar la información cuando tenés que hablar tanto de eras o tenés que hablar de años o es bastante complicado poder explicarles cómo se va dando el hilo y me gusta que lo hayas podido explicar hasta utilizando palabras que vos decís uy va a entender esa palabra y lo entiendes fantástico estoy sorprendidísima no nada muy bien la verdad lo felicito gracias Micaela gracias muchas gracias ahora Noelia te paso la palabra que tenías también una consulta para hacer bien buenas noches a todos yo soy de Aeroparque Canelones Uruguay la ponencia impresionante y si la verdad que no sacarse sombrero con los niños bueno lo que yo quería preguntar más que nada porque siempre me dio una curiosidad ya de paso la pregunta de la niña también vino bien porque aclaró unas cuantas dudas mías pero bueno voy al grano yo quería saber si porque siempre en la literatura ya que la habló el profesor siempre se ha hablado de que el especimen anterior a lo que era la serpiente llegó a tener patas entonces yo quería saber y que era acuática y que llegó a tener branquias si eso es así y si algún especimen parecido a ese se pudo haber encontrado en la Argentina bueno las serpientes que encontramos fósiles en Argentina tienen las patas posteriores o sea que hay serpientes con patas posteriores serpientes con cuatro patas no se conocen las serpientes son un grupo de lagartos tienen un ancestro en común con lagartos de cuatro patas con lo cual es esperable que en algún momento pueda aparecer una serpiente con cuatro patas porque en un momento las tenían y las perdieron o sea que es probable que haya una serpiente de cuatro patas branquias no las serpientes son reptiles los reptiles ya perdieron las branquias previamente en su evolución así que las branquias no habría serpientes con branquias perdón si me disculpan queridos queridas les agradezco muchísimo yo me voy a retirar porque bueno tengo que cenar en familia así que gracias por estar y gracias a todos hasta luego muchas gracias a usted por darnos toda la ponencia y la verdad muy buena bueno buen descanso para usted gracias como siempre una barbaridad agradezco al chico que me respondió sí porque a veces uno yo en algún momento leí entonces como estoy en la etapa de la niña que hizo la pregunta y a veces nos queda eso como ese conocimiento como medio ahí escondido y no tan no tan certero entonces esa era mi pregunta porque yo me quería sacar esa duda de niña que nunca me la saqué y ahora agradezco porque sí porque yo leí libros capaz que eran cosas erróneas como dijo este el profesor anterior de que igual aparecían nombres equivocados en los libros y escritos por personas muy célebres entonces bueno a mí me vino bien que me evacuara esa duda por eso mismo porque de niña me había quedado como que había al leer algunos libros me había quedado como que había la serpiente con branquias pero sí me correspondiste me sacaste la duda de que la serpiente pudo haber tenido cuatro patas gracias no por nada está bien que ya se ha evaluado tu duda me parece perfecto a veces uno ve información que es errónea o por ahí a veces interpreta mal alguna información o se queda con una idea que por ahí era vieja y después las cosas cambian es muy común a todo el mundo le pasa yo también tuve a veces creía cosas que después me encuentran que eran erróneas es muy normal bueno muchas gracias Noelia por estar yo sé que tú estás en muchas de las actividades que nosotros organizamos así que te agradezco el aguante que nos estás haciendo y que vengas y participes y traigas tus dudas la verdad es que es muy importante te agradezco muchísimo Fernando ya no le alcancé a comentar a Sebastián porque se tuvo que ir pero a ti te doy las gracias enormes por todo el tiempo por tu paciencia por tu disposición por armar la presentación porque yo vi tu presentación no puedo tener no puedo perdón a ver creo que no era para nosotros yo vi tu presentación cuando defendiste la tesis y era un lenguaje totalmente diferente así que te agradezco por el esfuerzo de bajarlo un poco a tierra para todos nosotros y nada y sapas que este espacio está a disposición tuya cuando quieras venir a dar a conocer más trabajos o necesites divulgar o difundir algo pues estamos aquí a las órdenes este espacio va a estar abierto siempre que lo necesiten te queda mi contacto después este para cualquier cosa les agradezco a todos los que estuvieron presentes hoy los invito a que estén mañana también en esta actividad que vamos a hacer y bueno no sé Sergio si ¿se estaba tratando de participar? Sí perdón que hubo interferencias Fernando una pregunta probablemente demasiado abstracta pero si desde Nahash hasta el momento si ustedes tienen que elegir algunas cuestiones de adaptación y para no llamar evolución hasta el momento de la serpiente porque también lo pienso lo pienso en términos futuristas digamos que no se puede la ciencia no lo podrá decir pensando en estas adaptaciones estos cambios que le han permitido a la serpiente llegar hasta hoy si tenés que elegir alguna 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 como ese alguna de estas características se puede poderse decir bueno han tenido esta capacidad esta y esta y por eso hoy por hoy vemos estas cuestiones de lo que conocemos de la actualidad de la moderna en todo caso para usar tu palabra es muy abstracta mi pregunta tal vez pero me he quedado pensando en esta gran capacidad de la serpiente en la evolución y en las readaptaciones y las pienso en el futuro digamos que es muy difícil la respuesta por supuesto Sí por ahí es un poco abstracta no sé si comprendo bien la pregunta evidentemente las serpientes son un grupo digamos sumamente exitoso han sido se ve por la cantidad de especies que hay hoy día y por el tiempo que llevan viviendo en la tierra estamos hablando de un grupo que se originó al menos hace 170 millones de años y hoy día hay una gran cantidad de especies no sé más de 10.000 especies de serpientes no sé si tantas creo que 7.000 se me escapa el número ahora creo que lo sabía pero hay una gran cantidad de serpientes son un grupo muy numeroso los lagartos en sí son un grupo después de las junto con las aves son el grupo de vertebrados más numeroso que hay uno piensa que los mamíferos son los que dominan el mundo pero existen más aves y más lagartos hoy en día sobre la tierra evidentemente las serpientes dentro de los lagartos son un grupo sumamente exitoso hay un montón de especies actuales y si hay una característica una adaptación que les ha permitido por ahí expandirse tanto y conquistar tantos tipos de ambientes probablemente sea esta capacidad de que tienen de ingerir presas de gran tamaño esta capacidad de ser grandes predadoras de grandes presas si bien hay distintos tipos de adaptación porque hay serpientes que no tienen esa característica se ve que evolucionaron hacia otra forma de vida pero esa característica ese modo de alimentación esas innovaciones del cráneo que le permitieron tanta gran movilidad de los elementos del cráneo que también están asociados con otras características de la anatomía blanca pero evidentemente esas adaptaciones fueron las que probablemente hayan llevado al éxito lógico que siguen las serpientes actuales digamos no sé si responde tu pregunta sí, sí, era así pasaba por ahí por esa entender esas esas adaptaciones que le permitieron el éxito en ese sentido era mi pregunta te agradezco de corazón muy amable bueno muchas gracias a todos muchas gracias a ti Fernando lo reitero damos por cerrado esta instancia así que muy buenas noches los libero de la responsabilidad del compromiso de estar acá y bueno nos estaremos encontrando en próximas actividades muchas gracias Fernando después seguimos en comunicación para otra cosa que podamos armar en el futuro dale bueno muchas gracias a ustedes por el buenas noches a todos para esta charla muchísimas gracias a todos los oyentes no sé cuántos habrán sido que van acá en YouTube muchas gracias por la atención me alegro que la hayan disfrutado gracias por su pregunta que hicieron que la charla llegara a más lugares de lo que acotamos nosotros en lo que presentamos así que bueno muchísimas gracias a ustedes muchas gracias buenas noches muchas gracias chao muchas gracias por la charla gracias 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 Gracias.